Mis queridos hermanos, en esta nueva entrega de nuestra serie Mi Meditación de la Noche, vamos a escuchar y a meditar del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 13 al 21. La parábola del rico insensato, donde el Señor nos quiere hablar del peligro de las riquezas del mundo. Escuchemos. Uno de entre la gente le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo, Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces, les contó esta parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿Qué haré? No tengo donde guardar mi cosecha. Y se dijo, Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, Amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza la vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche, perderás la vida. ¿Y lo que tienes guardado, para quién será? Así le pasa al hombre, que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre, delante de Dios. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, mis hermanos, a meditar, ¿Qué me dice hoy a mí el Señor? En esta palabra, ¿A qué me invita el Señor? Meditemos. Mis queridos hermanos, tenemos que poner nuestro corazón en humildad, para poder comprender la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios penetre en nuestro corazón, y nos ayude a poder comprender el mensaje de Dios. hoy Jesús enseña a aquellos pueblos y también a nosotros y a todas las generaciones que podemos gozarnos de la palabra y de las promesas de Dios. Y hoy habla del peligro de las riquezas, que a todos nos atrae y a todos nos gusta y todos queremos tener. Y he allí la gran diferencia entre querer tener y el no querer compartir. Que se traduce en la voluntad de Dios ayudar al necesitado. Ayuda a tu hermano de lo que recibes, porque es mi Padre quien lo permite. y muchos no podemos comprender, muchos nos cegamos y nos sentimos orgullosos de lo bien que nos ha ido financieramente y nos sentimos orgullosos de poder ser una maquinita de hacer dinero porque todos nuestros negocios salen bien. Y allí el arma de doble filo, la espada de doble filo. El Señor está permitiendo esa riqueza para medir tu bondad, para medir tu amor, para medir cuán grande es tu fe y medir cuánto verdaderamente crees en la palabra de Dios cuando dice por el amor seréis juzgados y cuando dice lo que con uno de los míos hiciste, conmigo lo estabas haciendo cuando calmaste el hambre al que tenía hambre, cuando diste de comer al hambriento, cuando el sediento encontró en ti ese vaso de agua, cuando el triste encontró en ti esa palabra de consuelo, ese abrazo de apoyo, cuando el enfermo fuiste y lo visitaste y tuviste compasión cuando fuiste a ver a tu hermano en la cárcel, cuando tuviste compasión de aquel que no tenía, de aquel que no tenía ni siquiera para vestirse o para mantener a sus hijos o para donde dormir una noche. Aquí hoy el Señor nos habla específicamente y agrega que Él no vino a juzgar ni a ser partidor de riquezas de los hombres. Él bien dijo yo no vine a juzgarte, yo vine para que por mí encontrara salvación y vida eterna. y esta parábola mis hermanos nos debe enseñar, vamos a meditarla un poco pero lo importante es que cada uno en nuestro corazón le demos sentido como quien se come una fruta y la disfruta le encuentra un rico sabor. Dice nuestro Señor antes de ponerle la parábola, de contarles la parábola, Él dice cuídense ustedes de toda avaricia porque la vida no depende del poseer muchas cosas y es allí donde debemos preguntarnos tengo más y quiero más y quiero más y mi cuenta está grande y mis lujos y mis placeres porque yo me lo gané yo lo trabajé yo soy merecedor de disfrutar de lo que me he ganado pero Jesús claramente dice porque la vida no depende del poseer muchas cosas porque esta vida esta que tú puedes ver tu brazo tu pierna tu cuerpo es una vida de carne y es temporal plenamente manchada del pecado que un día vamos a morir y después de la muerte acaso crees en esa nueva vida prometida por Jesús crees verdaderamente en aquel Jesús que vieron los pueblos caminar después de haber sido sepultado por tres días se levantó al tercer día y lo vieron esa es la vida eterna y para ganarse esa nueva vida es justamente que Jesús vino para que podamos comprender cómo se gana y no se gana con las cuentas bancarias llenas ni con el mejor automóvil ni con la ropa más lujosa ni con los mejores banquetes ni porque he recorrido el mundo entero y porque me reúno con las personas más importantes y mis amigos son aquellos que tienen títulos y tienen riqueza se nos olvida que delante de Dios nada absolutamente nada de esas cosas mundanas tendrán valor serán grandes delante de Dios aquellos que supieron amar a sus hermanos y a Dios por encima de todas las cosas aquellos que supieron tener compasión con el que sufría aquellos que supieron amar sin interés sin condición sin chantaje en esta parábola el Señor nos trae la historia de un hombre que tenía buenas tierras y su cosecha venía siendo abundante pero aquel hombre mientras más cosechaba iba llenando sus hilos y acumulaba y esta cosecha de las últimas había sido tan abundante que él ya no sabía que iba a hacer entonces en su mente quería seguir acumulando voy a derribar estos y hacer unos hilos más grandes así podré acumular esta y todas las nuevas cosechas que vendrán en el corazón de aquel hombre no había la voluntad de compartir con el que no había tenido la fortuna de una buena cosecha o quizás a él poco le importó el que el vecino u otros amigos o familiares estuvieran pasando hambre y necesidad y por la dureza de aquel hombre egoísta ávaro que se ve mucho en nuestros amigos en nuestras familias en nuestra sociedad incluso vamos a imaginar qué terrible es que nuestra sociedad premia y reconoce es aquel que más dinero acumuló y entonces la sociedad se enferma y se acompleja porque yo no tengo y aquel sí y los seres humanos que somos acechados por la tentación y la tentación es el diablo mismo para frustrarnos para entristecernos para que nos siembre la envidia y el egoísmo y la maldad porque entonces no puedes ver triunfar al hermano no puedes ver la alegría del hermano porque el solo pensamiento del envidioso enferma el corazón y lo pudre en su maldad luego ¿qué dice la parábola? aquel hombre después que pensó en construir unos hilos más grandes para acumular esta y las cosechas futuras se dijo a sí mismo wow ya tengo de todo que exitoso soy genial para hacer negocios ahora voy a descansar tengo guardado para tantos años que me voy a dedicar a comer a beber y a gozar de la vida sin embargo Dios le dijo necio esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado ¿para quién será? y entonces ¿qué me dice a mí el Señor? ¿a qué me invita? porque el tener dinero no es que sea malo el tener dinero es que siembra en tu corazón sentimientos de grandeza y entonces te lleva a despreciar al que no tiene y a sentirte mejor que el que no tiene y comienzas a mirar al de abajo con desprecio y es en tu mente no más que en tu mente y en tus lujos y en tus placeres donde estás porque delante de Dios no has logrado nada más que hundirte en las tinieblas espesas del demonio cuyo propósito es ese justamente que pierdas aquello que Dios que Dios ha prometido a través de Jesús y Jesús nos invita a ser humildes a ser sencillos a ser buenos compasivos y misericordiosos como nuestro Padre lo es con nosotros y saben que es misericordia mis hermanos dar a quien no se merece y nuestro Padre es misericordioso con nosotros y nos invita a que también nosotros seamos misericordiosos si no vamos a pensar cuántas horas de tu vida tú has dedicado para amar a Dios cuántos hermanos tú verdaderamente has ayudado no por un interés ni por un chantaje sino por amor y por agradar a Dios que quede en nuestros corazones y que cada uno de nosotros pueda clamar a Dios para que entonces su gracia nos ayude a alcanzar vivir a la manera de Dios y no a la manera de los hombres y que sepamos agradecer que sepamos dar gracias al Señor por todo cuanto nos da y también por todo cuanto nos quita que muchas veces no nos gusta pero que el plan de Dios es perfecto y por algo bueno ocurre hermanos mientras tenemos vida es el tiempo que tenemos para rectificar nuestra vida para enmendar nuestros errores y para comenzar a agradar a Dios no esperemos a una desgracia a un dolor o a un sufrimiento para entonces bajar esas sínfulas de grandeza y de soberbia que solo nos llevan por caminos de perdición y nos arrastran por los fuegos ardientes que terminan en el infierno vamos a aclamar al Señor y alzando nuestros brazos al cielo y abriendo nuestro corazón a Cristo para que penetre en nuestra forma pidamos al Señor misericordia y que sus santas bendiciones nos alcancen en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén